Señor, que no seamos sordos a tu voz. Mis queridos amigos, durante estos domingos del tiempo ordinario, las lecturas de la Palabra de Dios nos invitan a escuchar la voz del Señor y a seguirle. El fin de semana pasado escuchamos cómo Jesús llamaba a sus discípulos y ellos, dejando sus redes y hasta sus familias, siguieron al Maestro. ¿Cómo escuchan la llamada del Señor a seguirlo? ¿Qué deben dejar ustedes para poder acercarse más a Jesús? En el Evangelio de este fin de semana, Jesús sana a un hombre poseído por un espíritu inmundo. Llama la atención en este pasaje evangélico que hasta un espíritu inmundo reconoce a Jesús. Le dice, eres el Santo de Dios. Y no solo lo reconoce, sino que lo escucha y le obedece. Como San Marcos nos dice que inmediatamente salió del hombre poseído. Podemos escuchar la voz del Señor meditando su Palabra, en los sacramentos de nuestra Iglesia, en un buen y sano consejo que nos hace un amigo o un familiar, en una invitación que podemos recibir para acercarnos más a Él y profundizar nuestro conocimiento y nuestra relación con Jesús. Escuchamos al Señor y lo obedecemos. Que nuestra oración constante sea, Señor, que no seamos sordos a tu voz.